De mis grandes amigos de siempre fueron Edgar Vivar y Rubén Aguirre. A Edgar lo conocí antes de que él entrara al programa. También tenía mucha cercanía yo con Angelina Fernández porque era una señora mayor, me inspiraba respeto y ternura. En el caso de María Antonieta de las Nieves, pues yo la consideré una gran compañera y digamos, no puedo decir que una amiga porque no conversó, vamos, había más cercanía con nosotros. Pero era una gran compañera. Yo no tengo ninguna queja y si ellos dijeron algo, pues habría que poner en duda también a quien lo comenta. Porque ya les dije antes que vivimos en la era del morbo. Razonen, también piensen ustedes, si esa prensa tendrá razón por esto. ¿Cómo es posible que durante 25 años convivieran tan cercanos, tanto tiempo, esas personas, si tuviéramos algo en desacuerdo, si no nos tuviéramos aprecio y tolerancia, sería imposible convivir 25 años?